¿No te dejaron nada? Nada, nada, nos acabaron el trabajo de... dos años tranquilos. Y te la ponen doblada, porque la verdad, yo vivo acá atrás, o sea que... gracias a Dios no me queda noche, porque si no salía uno de los dos, salía con los pies para adelante. Sí, la policía los conoce quienes son, conoce quienes son los chorros, conoce quienes son los narcos, conoce quien anda en cosas raras, está raro uno por uno y matarlo a todos, que quede la gente buena nomás. No dejan de ser de apreciaciones propias de una persona que puede tener cierto conocimiento, pero que no puede dar características propias de la mente de estupefacientes. Yo creo que la mayoría de los investigadores, o la mayoría de los efectivos policiales, al menos deben tener una cierta experticia y dar fe o comprobar lo que dicen con elementos de prueba. No solamente elementos de prueba objetivos, sino con un desarrollo analítico importante. No puede hoy un efectivo policial decir, y yo lo valoré en base a la sana crítica, porque la sana crítica es de los jueces, no de los efectivos policiales, ni menos tampoco de los abogados. Después de que me pegó me empecé a exigir el celular, el cual lo insulté, le digo no, no te empiezo el celular. Tirado en la calle, me les paro y lo entré, empecé a pelear con ella. Y golpeado y todo te fuiste a trabajar. Es la vida del pobre, tenemos que seguir laburando. Soy un pobre laburante que dedico mi vida a laburar y vienen estas lacras y te roban así, aprovechando la oscuridad. El problema es que uno era la vida de ellos o la mía. Son menores, pero hasta que no se bajen las leyes de la menoridad y esas cosas, no podemos hacer nada. Llegó una amenaza que dice, digo lo digo textualmente, les dijimos que no se metan con el gobierno, ahora van a pagar las consecuencias, por la tarde van a detonar artefactos químicos dentro de las instalaciones del SUTEBA. Es llamativo que en un momento en el cual los sindicatos docentes nos disponemos, tanto a nivel nacional y provincial, a tomar algunas medidas que tienen que ver con el reclamo, la defensa de nuestros derechos legítimos, que aparezcan este tipo de amenazas. De todas maneras el mensaje nuestro es que si alguien pensara que con estas cosas se puede amedrentar o que reneguemos nuestras convicciones, no lo va a conseguir. La policía cumple un servicio ordinario. En sus horas franjas hace horas adicionales, es optativo. Son horas extras, hace el que quiere. Y van a estar en lugares estratégicos, ¿no? Por ejemplo, la guardia, pediatría, y bueno, después el perímetro. Pero bueno, vamos a recorrer y podemos apostar a la gente. Y van a trabajar en conjunto con los cuidadores hospitalarios. Todo dirigente político que hoy está ocupando un cargo, está ocupándolo como si fuera el primer mandato y bueno, y tendrá derecho solamente a una reelección. En realidad esto es una de las dos reformas importantes que surgieron de esta ley. La otra reforma importante es que se terminaron los dirigentes políticos que ocupaban dos cargos o que tenían dos sueldos. A partir de esta ley no se puede porque hemos generado algunas incompatibilidades más de las que ya tenía establecida la ley orgánica a los efectos de que, bueno, se termine con esta cuestión de que había políticos que eran ciudadanos de primera mientras la gente común tiene dos trabajos pero porque no le alcanza, no porque le guste tener dos trabajos.